A escondida, pero nos buscaremos, no podremos dejarnosla jamás. A escondidas, un mundo inventaremos, donde estemos sin todos los demás. A escondidas, pero nos amaremos, seguiremos luchando hasta el final. A escondidas, los dos encontraremos, el momento preciso de escapar. Es un pacto de amor, el que nos une, escrito está con luz, de nuestras almas. Es un pacto de amor, por vida y muerte, que quizás para muchos es prohibido. Más si te conocieran, sabrían siempre, que una noche de ti, no tiene olvido. No tiene olvido, a escondidas, nos seguiremos viendo, que aunque hoy esté lloviendo. Mañana, mañana el sol saldrá. Música La, 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 la. Es un pacto de amor por vida y muerte que quizás para muchos es prohibido. Mas si me conocieran sabrían siempre que una noche de ti no tiene hoy